Jiménez, ¿cómo fue el proceso para convertir en ley la Universidad del Alto Uruguay? En el Senado argentino tomó estado parlamentario hace exactamente 16 días atrás, pasó por las comisiones de presupuesto y de educación, tuvo dictámenes de ambas comisiones y en el día de la fecha, el 10 de diciembre, el día de la democracia, de la vuelta a la democracia argentina, nace nada más y nada menos que la Universidad Nacional del Alto Uruguay, en San Vicente Misiones, significa nada más y nada menos muchas cosas, que según he dicho San Vicente, el lugar donde vivía Perón cuando estaba acá, la educación superior para todos, una oportunidad nueva en el Mercosur, estudiar para los misioneros, y la verdad que fue un proceso intenso, de altísima responsabilidad, de compromiso y acompañamiento y de principios de reciprocidad, que habla nada más y nada menos de esta decisión histórica de que Misiones se eduque, que crezca, y que Argentina a partir de esa integración de la educación y de la inclusión tenga también la oportunidad de salir adelante. Así que realmente estamos muy felices, los senadores por Misiones, a Cabral, a Rechea y Razador y yo, agradecidos a todos los senadores que han votado porque se ha hecho sobre tablas y por unanimidad 52 votos, y desear que a partir del 2015 podamos trabajar en la rápida implementación de la universidad y el desafío de hacerlo de manera generosa, de manera respetuosa, en el desafío de entender que el objeto es la educación superior para toda la región, fundamentalmente para los misioneros, y darnos esa oportunidad de seguir creciendo más y creciendo en paz. Muchísimas gracias, senadora.